Siempre hemos dicho que es importante las líneas de transmisión y la sub-transmisión, líneas de 38.000 voltios. Por eso es que enfatizábamos en las 100 y 200. Y se están insistiendo los alcaldes, ustedes, de que las líneas 100 y 200 que vienen de Ponce son la solución. ¿Cuánto debe tomar eso? Bueno, dos semanas de trabajo. Dos semanas de trabajo. Y quiero aclarar un punto aquí. ¿Cuánto llevamos llevando y traiendo transformadores? Ale, que dinero, dinero. O sea, Luma está buscando cómo ahorra dinero. Dos millones de dólares, nada más cuesta eso. Pero cuatro millones costó trasladar el transformador. Dinero botado. Ale, yo quiero aclarar algo aquí. Porque aquí vino un alcalde a atacarme aquí. Que lo que vino fue básicamente por política. Fue el alcalde de Juana Díaz. No dijo nada que fuera a contribuir en nada. Y vino a atacarme a mí porque sabe que yo soy contendiente con él. Yo nunca he venido aquí a hacer política. Yo vengo a hablar, ¿verdad? Las cosas como son. Bien importante, esas líneas 100 y 200. Nosotros restablecimos el sistema eléctrico y llevamos parte de toda la... Llevamos toda la iniciación de la línea. Pero aquí se hace la mitad de mitigación. ¿En cuánto tiempo es que se pueden restablecer estas líneas fuera del plan? Dos semanas. Dos semanas. ¿No es así de Juan? Sí, seguro. Dos millones de dólares. Es cuestión de dinero. ¿Eso es cuestión de dinero? Y mira, mira, hay una cosa. Yo estaba revisando el plan fiscal de la autoridad. Hay 15 mil millones de dólares obligados. Sin usar. Sin usar. De los cuales solamente hay 2 mil millones para producción de energía. Y los otros 13 mil son para transmisión y distribución. 15 mil millones de dólares obligados. O sea, dinero tiene. O sea, por falta de dinero no es. Bueno.